Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. Cargos públicos de Podemos han mantenido un encuentro con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, en la que han abordado la falta de carga de trabajo que sufren los astilleros de la bahía y que perjudica a las empresas auxiliares, así como la necesidad de reforzar la formación profesional y diversificar la productividad del sector para garantizar su aviabilidad. En la reunión, el diputado por Cádiz en el Congreso de Unidas Podemos, Juan Antonio Delgado, ha ofrecido a Diego Chávez, presidente de FENCA, la posibilidad de que los empresarios del metal comparezcan en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja para que expliquen su problemática y sean valoradas por el resto de grupos políticos. Acesión Ruiz, portavoz provincial de Podemos Cádiz, ha calificado de muy fructífero el encuentro con los empresarios del metal y los compromisos adquiridos para buscar soluciones a los problemas que afectan a las empresas auxiliares que prestan servicios a los astilleros públicos de la bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!